¡Vean lo que ocurrió en Irapuato, Guanajuato, por intentar ganarle el paso al tren! El conductor de este tráiler por poco pierde la vida. Automovilistas de esta ciudad guanajuatense captaron el momento en que la caja del tráiler se queda atorada en las vías antes de ser impactada por la maquinaria. Por fortuna no hubo personas lesionadas. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.